¿Cómo están cracks? Con el 0-0 entre Tijuana y América, se dio inicio a la jornada 13 del clausura 2017, que dejó muchas cosas que comentar. El sábado, los rojinegros del Atlas dieron una gran exhibición frente a Querétaro y golearon a los Gallos Blancos por 4-1 en el Estadio Corregidora. Doblete de Barragán, uno más de Alustiza y este golazo del Fideo Álvarez le dieron forma a la goleada, mientras que por el Querétaro marcó el Tito Villa. Los zorros quieren liguilla y lo demostraron de gran forma. En el Estadio Azul se dio una nueva cruz azuleada. El azul de Gémez ganaba 1-0, pero al minuto 87, este gran gol de Raúl Ruiz Díaz empató el juego. Desde luego que al final del partido, Gémez no se quedó callado. Tú me preguntas por qué cambió a Jorge, y antes de dar tu opinión, yo te digo por qué lo cambió. Y entonces ya, no me cae la parte. Es así de sencillo. Al igual que su entrenador, Gabriel Peñalba mostró su molestia por el paso del equipo celeste. Que a uno le duele en el alma, o capaz que, no sé, se piensan que yo ahora me voy a mi casa y estoy pensando a ver a dónde voy a comer. Yo quedo hecho mierda, igual que todo mi compañero, por la situación donde estamos. Esto es un trabajo donde nosotros tratamos de dar lo mejor, pero evidentemente no hay recompensa en este momento que no esté valiendo, porque necesitamos, como dije antes, necesitamos hacer por lo menos dos goles para ganar los partidos, porque si no te llegan una vez, te patean al arco una vez, porque fue el único tiro que pateaban al arco. Al arco, te hablo de los tres palos, y fue gol. Entonces, cada vez que nos patean un tiro entre los tres palos, el gol es una cosa de loco, viste. En Monterrey, los rayados golearon 4 por 1 a Chiapas, que se mete en problemas serios de cociente. Por su parte, el equipo de Mohamed se hace más fuerte y luce poderoso pensando en la liguilla. En otro duelo de goles, el León parece que quiere rugir de nuevo, y esta vez goleó al Veracruz, que cada vez luce más cerca del ascenso MX. Los tiburones reclamaron una decisión arbitral que los perjudicó en el primer gol. El panorama para los jarochos luce complicado, pero aún tienen esperanza de quedarse en la primera. En Aguascalientes, Necaxa y Tigres no levantan. Los hidrorayos y los felinos empataron a un gol, y se mantienen en la mitad baja de la tabla. En Ciudad Universitaria, el Pollo Saldívar se equivocó y le regaló 3 puntos al Toluca, que sigue firme, y se mantiene como líder general del torneo. Talavera fue la figura del partido. En el último partido de la jornada, el Santos derrotó a Pachuca 1 por 0 con gol de Giannini Tavares. Con este resultado, el equipo del Chepo de la Torre camina seguro hacia la liguilla. En el juego más comentado de la jornada, las Chivas perdían 2 por 0 con el Puebla en su casa. Pero de la mano de un Carlos Fierro inspirado, que tuvo un gran segundo tiempo, el rebaño sagrado le dio la vuelta al marcador, gracias a un gol de Alan Pulido, un autogol de Centurión y este gol de Carlos Fierro, que aprovechó un error increíble de Cristian Campestrini. Después del juego, el entrenador camotero, José Cardoso, dijo que un error como ese se ve cada 100 años, mientras el portero argentino terminó el partido bastante afectado por su error. Y uno trata de jugarse los huevos todos los fines de semana, pero pasan estas cosas y vos decís, por ejemplo, ahí veo un desastre, andate del club, estamos en este momento por vos, y no lo tomo con ironía, pero duele porque realmente uno se entrega al máximo, no es que vine de pasada, pero bueno, nada, ya como decimos en Argentina, ya me pegarán a patar el culo y tendré que ir a buscar trabajo en otro lado, pero bueno, todavía quedan partidos y hay que sacarlo de adelante. Desde luego que la falla del argentino y la viveza de Fierro para el gol del triunfo del Guadalajara, le dieron la vuelta al mundo. Luego de salir furioso de cambio en el partido contra Xolos, Michael Arroyo dijo que este berrinche que hizo no fue para quejarse con Ricardo Lavolpe de su cambio. Según Arroyo, el enojo y su coraje fueron contra él mismo y dijo que no tenía por qué ofrecer disculpas a nadie, pues la gente solamente quiere hacer polémica en donde no lo hay. En Europa, Andrés Guardado se lució en la victoria del PCB 5 por 0 sobre el Willem. El Principito puso 3 asistencias y no conforme con esto, marcó un bonito gol. Héctor Moreno no jugó en este partido. Con esta victoria, el PCB está a 5 puntos de líder de la Eredivicia, el Peñenor. En España las cosas siguen con normalidad. El Granada perdió 3 por 1 con el Valencia y Guillermo Ochoa evitó nuevamente que el marcador fuera aún peor. Lo complicado para Ochoa y compañía es que en la lucha por la permanencia, se siguen quedando atrás y el descenso sigue muy de cerca a Paco Memo, quien sumaría a su segunda pérdida de la categoría, luego de que ya descendió con el Ajaxiu en Francia. En el ascenso MX, el clausura 2017 está a punto de terminar. A la división de plata le falta un partido por jugarse y ya hay un descendido. Se trata de los Loros de Colima que, con 3 puntos aún por jugarse, ya no alcanzarán a la Jaiba Brava, que se salvó este año. Deportivamente, los Loros descendieron, pero aún falta ver si comprarán una franquicia, si la liga decide suprimir el descenso por este año o si el equipo de Colima simple y sencillamente se resigna a perder la categoría y a pasar a la segunda división. Después de 16 jornadas, los Dorados, que ya tienen medio boleto, se mantienen como líderes. Este lunes, México, Canadá y Estados Unidos harán un anuncio importante, que seguramente será de manera oficial la candidatura para el Mundial del 2026. Estén pendientes que los mantendremos bien informados. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos en este video. Muchas gracias por haberlo visto. No olvides dejar tu like, compartir e invitar a más personas a que se unan a Cracks MX. Recuerda también seguirnos en todas y cada una de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.